Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale a la campanita y agregalo a las notificaciones de tu buzón. Además, no te olvides de dejar tu like. Dicho esto, ahora sí empezamos el vídeo. Muy buenas chicos y chicas, aquí NoticiasPB, volvemos con las noticias diarias, diarias, mejor dicho, semanales. Y esta vez vamos a llegar al grano, pero antes de comenzar, como siempre, compartid el vídeo de las noticias con vuestros amigos y demás. Dale al like y no olvidaros de suscribirse, que es gratis. Y dicho eso, vamos a dar comienzo al vídeo de las noticias. Vamos a tratar en este vídeo All-Star 2018, cuando comienza y recompensas, pretemporada para los jugadores Master, más contenido de Navidad y evento de bombardeo al Neso 2.0, grieta nevada y por último, como siempre, en mis vídeos de noticias, cambios a campeones y demás. Dicho esto, ahora sí, damos comienzo al vídeo de noticias. Bueno gente, empezamos con All-Star de este año 2018 y vamos a ir a lo que importa. ¿Cuándo comienza? Comenzará el día 6 y finalizará el día 8. Será en la arena de los ángeles y podréis seguir la retransmisión en Whats. Lolesport.com Intervienen los jugadores de Norteamérica. Y estarán los modos de juego URUF, por lo que dice Riot, además del nuevo bombardeo al Neso, previamente en el PB, ¿vale gente? 2.0. ¿Qué recompensas tendremos para All-Star? Riot nos da o nos da la posibilidad de conseguir estos dos iconos que vemos en pantalla. El primer icono podremos conseguirlo si al menos hemos visto una partida de All-Star. Y el segundo premio es un emoticono que podremos conseguirlo si hemos visto 12 partidas de All-Star. Y todo es todo, amigo, ¿vale? De All-Star. Vamos a pasar con más noticias. Bueno, Riot nos da información acerca de la pretemporada para los jugadores Master. Para la gente que le interese, ¿vale? La que esté en Master. Nos dice que cuando comience el 8.24, todos los jugadores actualmente en Master y Challenger se moverán a Master con 0 LP. Es decir, puntos. Se añadirán, además, el Gran Maestro y la nueva liga. Gran Maestro Hierro. E Hierro, ¿vale? El Gran Maestro y el Challenger estarán bloqueados. Nadie podrá promocionar. Promocionar. Después de una semana, el Gran Maestro se desbloquea y podrás promocionar. Después de dos semanas, Challenger se desbloquea y podrás promocionar. Y por último, este cambio nos dice que no afecta en absoluto al MMR subyacente, por lo que no se verá afectado el emparejamiento. Y esto es todo, amigos. Avanzamos con más noticias. Llegamos a Río sigue agregando contenido para el evento de Navidad y esta vez no encontramos un icono de Poro de Fuego, el icono de Bombardeo al Neso 2.0 y otro icono que es de Recal, Vuelta a Base. Este icono Río nos confirma que se podrá craftear durante el evento de Navidad por jugar al Bombardeo al Neso. Además, tenemos una bolsita para el crafteo, para el loot, para la artesanía Headset. Posiblemente en este evento de Navidad incorporen bastante más contenido de lo habitual. Tenemos las misiones que vimos previamente, además de lo que podríamos craftear en la artesanía por este evento. Además, de nuevo modo de juego, ya sabéis, bombardeo al Neso, ya hemos visto de qué trata. Y posiblemente, posiblemente, veamos, veamos Urf, ¿vale? No está confirmado, pero bueno, está atento, ¿vale? A los vídeos que subo, además de Twitter. Vamos a pasar con más contenido, más noticias. Y bueno, gente, llegamos a la grieta nevada. Ya llegan las Navidades, las fiestas. Y bueno, para el próximo parche podremos vivir una experiencia más navideña por esta fiesta. Os dejo la primera ilustración que vemos, ¿vale? De los Minions, el entorno y demás. Y una última imagen que la tengo por aquí, ¿vale? Zona del Baron Nashor y demás. Pues esta grieta la tendremos para el siguiente parche, lo más seguro, ¿vale? Y nada, por aquí acabamos en la parte de noticias y vamos a pasar a los cambios como hago habitualmente en mis vídeos de noticias. Y como he dicho, vamos acabando con los cambios, equilibrio y demás. Vamos a ir rápidamente a Atroz, la Q, monstruo, ya no reciben un 10% de daño adicional. Akali, la W, la duración de la base, de base, bajo de 5, 7, a 4, 6. Os dejaré todos los valores en vivo en pantalla. Duración máxima reducida de 8, 10, 6, 8, ¿vale? Camille, velocidad de ataque y bajada de 0, 644, hablando en términos bajados de 1, vale 0, 624. Jack, el daño pasivo de la Ultimate, bajo de 100, 220, 100, 180. Galio, bastantes cambios, viento de la Q, los vientos, coste de maná reducido de 70, 130, a 70, 90. El daño aumentó de 50, 170, más un 80% de AP, a 70, 230, más un 90% de AP. El daño de viento ha cambiado de 30 a 70 el daño que hace cuando se queda el Killer, los campeones, ¿vale? Encima del viento, ¿vale? 30, 70, más 60% de AP, más un 3% por cada 100% de AP de enemigo de salud máxima. A, eso lo cambia a 6%, más un 4% por cada 100% de AP de enemigo de la salud máxima, ¿vale? Y acabamos con su Ultimate, tenemos la duración del lanzamiento bajó de 3 segundos a 2,75 segundos. El efecto cambiado ya no golpea a los enemigos en el centro por más tiempo. Todos los enemigos golpeados por la entrada del héroe, es decir, Ultimate, son derribados durante 0,75 segundos. Pasamos con Ilaoi, la E, enfriamiento CD, bajó de 20, 12, 16, 12. El enfriamiento de la Ultimate, bajó de 120, 90, 120, 70. Irelia, la W, el tiempo de CD, aumentó de 16, 12, a 20, 12. Reducción de daño entrante, bajada de 50, a 40%, eliminado, ya no otorga una, un stack de forbo jónico, ¿vale? Le Blanc, CD de la W, aumentó de 14, 10, 18, 10. Víctor, la Q, CD de 8, 4, a 9, 5. En pantalla, se ve el daño reducido de 60, 80, 100, 120, 140, 50, 65, 80, 95, 110. Rayo de la E, rayo de la muerte, CD de 13, 12, 11, 10, 9 a 12, 11, 10, 9, 8. El índice de daño de AP, del 50 al 60%, y acabamos con la runa de la Cosechadora Oscura, daño bajado de 40, 80, a 20, 60. Y nada más, vídeo rapidito, comentando las últimas novedades, lo más importante de este ciclo, novedades de Riot, información de Riot, y demás. Nada más, por mi parte, espero que os haya gustado, ya sabéis, podéis darle a un gran like al vídeo, ¿vale? No se olvide, compartidlo con vuestros amigos, se agradece muchísimo, para que llegue el vídeo a muchas visualizaciones, para que lo vean mucho, mucho, y sigamos creciendo, ¿vale? No olvidarse tampoco de suscribirse, es muy fácil, bajáis, le dais al botón de suscribirse, y si os gusta el contenido, campanita de YouTube, para las notificaciones de YouTube, por si cuando suba un vídeo, ¿vale? Y nada, por si no lo muestra el feed de YouTube, y nada, por mi parte creo que lo he dicho todo, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!